Arrancando con la categoría de los machos, actúan como jurados Carlos Catani, Joaquín Tapia y Juan Pablo Rebollo, ingresan a pista para disputar la morfología de la categoría de los machos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Box 15. 6, la etapa morfología. de esta creación. y la... del freno... de oro de oro de oro de oro de oro de oro. y la...